Lo que necesitamos también es la uvi exacta del querido Pitu Willis, porque, Willis, porque hoy es viernes, hoy es viernes de pausa activa, ya se encuentra desde el parque New Guasú con el profe Mike Gavilán, así que buenos días a nuestros dos profes, Mike y Pitu. Buenos días, ¿cómo andamos compañeros? Acá como dijiste, directo desde New Guasú, señores y señores, pausa activa con el profe Mike Gavilán. Hola Pitu, buen día, buen día a todas las audiencias, espero que estén súper bien. Empezamos nuestro viernes haciendo un poco de actividad física, un poco de pausa activa, así que ¿qué te parece si empezamos ya bailando? Muchísimas gracias a las chicas por el apoyo y empezamos con este tema muy conocido, Footloose, ¿sí o no? ¿sí o no? Ok, paso básico, va, uno, dos, eso, solo marcando y sigue, 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 con más actitud, vamos que dale doña del otro lado también y te invito a venir a New Guasú todos los viernes estamos, sigue, sigue, eso, atención, más facilito. Patadita, 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 uno, dos, sigue, eso, con todo el anquito de los ochenta, eso, y nos vamos al costadito, eso, y nos vamos al costadito, eso, y repito al costadito, vamos chicas, dale, guay, un poquito más, eso, guay para abajo, sigue, eso, sigue, dale, arriba, dale, dale, dale. Hacemos cuatro patadita, hacemos cuatro patadita, uno, dos, uno, dos, tres, damos cuatro, eso, patadito, va, sigue, otra vez, vamos cuatro, uno, dos, tres, dale, doña del otro lado, otro, dos, 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 tres, eso, y nos vamos al costadito, eso, y nos vamos al costadito, ahí, voy, otra vez, vamos al costadito arriba, pero desde acá, y nos vemos al costadito, ahí, salen los costaditos arriba, así que sí lo presionen en empresas, vamos al costadito, ahí, salen los costadito, ahí, salen los costaditos, 대표que, sí, 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 pasa, medio, lo, lo dice. Vámonos Cambio Eso Al costadillo Eso Otra vez Cambio Eso En el costadillo En la parte final Vamos a correr Pulcario Sigue Sigue 10 Vamos Falta poquito para terminar El otro lado Sigue Venga, vamos Viernes Sin cansarse Más corriendo Sin parar Última parte Eso Sí Eso Bueno, vamos a seguir Con ustedes Ahí están Muchísimas gracias compañeros ¡Qué energía! Y siempre recuerden que si se van a ejercitar Háganlo bien tempranito Cuando el calor todavía no está potente Y también siempre En la sombrita O si pueden estar en un lugar climatizado Mucho mejor porque estos calores pueden jugar una muy mala jugada